No importa desde donde vengas, si andamos juntos por el camino La vida es como una noria que va girando, se para y te deja donde quiera el destino Los sueños son los que van guiando y llenan tu corazón divino El tiempo te dice que es lo que estás buscando, a veces te trae amor y otras veces frío Y si me pusieran tu piel para escaparme contigo, para volver a creer Para encontrar el camino, como volaba tu alma, como encontró su destino Si me pusieran tu piel Yo viviría contigo No hay normas que no puedan romperse, ni amigos que no te den cariño La vida está diseñada para moverse, y tú si te mueves yo bailaré contigo Y que no te digan que no puedes ser nadie, que no te digan que no puedes levantarte Y que me digan que no, que no, que no, que no Puedes ser de los que duermen, ser de los que despierten Para hacer de este mundo un lugar mejor Y si me pusieran tu piel Para escaparme contigo, para volver a creer Para encontrar el camino, como volaba tu alma, como encontró su destino Si me pusieran tu piel Eh, eh, eh Eh, eh, eh Yo viviría contigo Yo viviría contigo Que no te digan que no puedes ser nadie Que no te digan que no puedes levantarte Y si adelante no puedes quedarte atrás Que no te digan que no, que no, que no te digan Que estás aislado, que no hay tu tía Que solo sos de un lado y mala compañía Si estás enamorado de esta linda vida Por eso, que no, que no te digan Que eres diferente, que no te queda nada Y limitas tu mente, tu mágica mirada Y vuela alto, vuela Que no, que no te digan Que no puedes ser nadie Que no te digan que no puedes levantarte Si adelante no puedes quedarte atrás Que no te digan que no, que no, que no te digan Que estás aislado, que no hay tu tía Que solo sos de un lado y mala compañía Y vuela alto, vuela Y no lo pienses más